La fe del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro en los jóvenes fue recordada en la ceremonia en la que se reconoció la lealtad y el sacrificio de una representación de cientos que conforman la vanguardia juvenil del país. Ocho centros con una trayectoria destacada fueron acreedores a la bandera de honor de la UJC. Tres jóvenes recibieron la orden Julio Antonio Mella, otros 16 la medalla Abel Santa María Cuadrado, 13 la José Antonio Echeverría y 16 resultaron distinguidos con la medalla conmemorativa 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Recibir la medalla José Antonio Echeverría y llevarla como uno de los tesoros más preciados en mi corta vida, 25 años, representa muchísimo compromiso, se representa que debo ser mucho más sacrificado. Nosotros nos hemos destacado en disimiles actividades, en similes servicios de emergencia, hemos estado junto al pueblo en esta etapa de COVID y no lo hemos abandonado a ese pueblo y no lo haremos nunca, porque a ese pueblo nos debemos. Yo estoy aquí en representación de una enorme cantidad de jóvenes que la merecen y que también son ejemplos para la revolución, para el futuro de la revolución. Acabo de culminar mi estudio del 12 grado. El mes que viene voy a iniciar otra etapa, la universitaria, con la carrera de licenciatura en Ingenio y Epidemiología. Mi papá es un sociólogo y mi mamá es educadora también. Me imagino que deben estar hasta llorando. Es un honor que un hijo tuyo reciba una medalla así como esta y más en representación de tantos jóvenes de Cuba. La ceremonia de condecoración y reconocimientos forma parte de la jornada de celebraciones por los 60 años de la UJC y 61 de la Organización de Pioneros José Martí. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.